Ya son más de 30 años que miles de bolivianos confían en Suzuki, convirtiéndola en la marca de automóviles más vendida en Bolivia. ¿Pero por qué? Por la diversión. Por su elegancia. Por su espíritu. Por su rendimiento. Por su conectividad. Por la familia. Por su respaldo. Por su versatilidad. Por la amistad. Por su diseño. Por la emoción. Por el 4x4. Por su espacio. Por la aventura. Pero en lo que todos coincidieron fue. ¿Por qué Suzuki? Y para celebrar nuestro aniversario, te traemos descuentos únicos de hasta 2.000 dólares. Respalda y garantiza. Y garantiza. Imcruz. Todo el yo. Te at Grunde. Todo el yo. Gracias.